Bienvenidos a WowGuía.com para conocer mejor a tu mascota. Consejos antes de adoptar un perro. La adopción de un perro es una experiencia maravillosa y gratificante. Sin embargo, es crucial estar bien preparado e informado antes de asumir este compromiso de por vida. Te proporcionaremos consejos importantes que debes tener en cuenta antes de adoptar un perro. Número 1. Evalúa tu estilo de vida. Antes de adoptar un perro, es fundamental evaluar tu estilo de vida y determinar si estás preparado para asumir las responsabilidades que conlleva tener una mascota. Considera tu horario diario, actividades, compromisos y espacio disponible en tu hogar para cuidar adecuadamente a tu nuevo compañero canino. Número 2. Elige al mestizo, raza o tamaño adecuado. Cada raza de perro tiene sus propias características y necesidades específicas. Investiga sobre las diferentes razas y elige una que se adapte a tu estilo de vida y preferencias. Ten en cuenta el tamaño, nivel de actividad, necesidades de ejercicio, temperamento y requerimientos de cuidado. Recuerda que adoptar un perro mestizo también puede ser una excelente opción, ya que suelen ser saludables y tienen personalidades únicas. Como no conoces la raza, puedes fijarte en el tamaño de sus patas y ver si son muy altas para su edad. Y si lo son, esto te dirá que aún va a crecer más de lo que ves. Número 3. Considera la edad del perro. La edad del perro es un factor importante a tener en cuenta al adoptar. Los cachorros requieren una atención y dedicación adicional en términos de entrenamiento y socialización. Si no tienes suficiente tiempo para dedicar a un cachorro, considera adoptar un perro adulto que ya esté entrenado y sea más independiente. Los perros adultos también pueden ser una gran compañía y con paciencia y amor se pueden adaptar rápidamente a su nuevo hogar. Número 4. Investiga sobre el historial y comportamiento del perro. Antes de adoptar, trata de obtener información sobre el historial del perro, especialmente si ha estado en un refugio o en hogares anteriores. Pregunta sobre su comportamiento, nivel de energía, sociabilidad con otros animales y niños y cualquier problema de salud o conductuales conocidos. Esto te ayudará a tener una idea más clara de lo que puedes esperar y cómo manejar cualquier situación. Número 5. Visita un refugio o rescate de animales. Una excelente opción para adoptar un perro es visitar un refugio o un rescate de animales. Estos lugares albergan a perros que necesitan un hogar amoroso y brindan la oportunidad de encontrar la mascota perfecta para ti. Al visitar un refugio, podrás interactuar con los perros, conocer su personalidad y recibir asesoramiento de los profesionales, para encontrar el perro adecuado para tu familia. Número 6. Prepara tu hogar. Antes de llevar a casa a tu nuevo amigo peludo, asegúrate de preparar tu hogar adecuadamente. Crea un espacio cómodo y seguro para el perro, con una cama, juguetes, comedero y bebedero. Retira cualquier objeto peligroso o tóxico que pueda estar al alcance del perro. También considera instalar una cerca o restringir el acceso a ciertas áreas de tu hogar si es necesario. Número 7. Planifica los gastos económicos. Tener un perro implica gastos económicos, incluyendo alimentación de calidad, visitas al veterinario, vacunas, desparasitaciones, cuidado dental y posibles emergencias médicas. Número 8. Comprometete con la educación y entrenamiento. La educación y el entrenamiento son fundamentales para tener un perro equilibrado y bien comportado. Dedica tiempo y esfuerzo a la socialización, el adiestramiento básico de obediencia. Número 9. Sé paciente y comprensivo. Adoptar un perro es un proceso de adaptación tanto para ti como para el animal. Sé paciente y comprensivo a medida que tu nuevo compañero se adapta a su nuevo entorno. Puede que necesite tiempo para superar posibles traumas pasados o para ajustarse a las reglas y rutinas de tu hogar. Ofrece apoyo y cariño durante este periodo de transición. Número 10. Brinda amor y atención adecuados. Los perros son seres sociales que necesitan amor, atención y cuidado constantes. Asegúrate de tener tiempo para jugar, ejercitar y pasar tiempo de calidad con tu perro. Proporciona afecto, establece rutinas y sé consistente en el cuidado diario. El amor y la atención que le brindes contribuirán a una relación fuerte y duradera. En resumen. Recuerda que cada perro es único y tiene sus propias necesidades, por lo que estar dispuesto a brindar amor, cuidado y compromiso es esencial para una relación feliz y satisfactoria. Bienvenido al maravilloso mundo de la adopción de perros. No olvides suscribirte a nuestro canal, darnos un like y activar la campanita de notificaciones. Hasta pronto.